Yo, yo, es el MC Duce, yeah, otra vez, cuatro elementos, ah, sí, yeah, ah, como viene, suena chido, yeah, carnal Atrás de la tona, detrás de un nivel, bailando en la puta, movimiento de play Atrás de la base, ese es un MC, rayando esas patas, aplicando su name Atrás de la tona, detrás de un nivel, bailando en la puta, movimiento de play Atrás de la base, ese es un MC, rayando esa pata, aplicando su name DJs, beatboys, emesis y grafiteros, esto representa los cuatro elementos Mi pensamiento es rescatar el movimiento del abismo infernal al cual muchos lo van hundiendo En violencia, droga y sexo, hoy no siento eso El hip hop está preso, escribo mis pensamientos, a veces lamento Con una vida me sustento, soy poeta callejero, tirando a la contra O a veces a decisiones del gobierno, ya sea invierno, verano, primavera No dejamos de escribir con rimas, nuestras vivencias, separamos los versos mixtos Realidad de mitos, idéntico el conflicto en su recinto Con instinto, los encamino a un limbo Despierta, aún sigues vivo, al mando en tirra A veros escribiendo el micro, son cuatro elementos, lo que te explico Vamos, mezcla las bases, como tú lo haces No esperes más y suelta los scratchers Gente con clase, girando en los platos, creando instrumentales Es como el afrodisíaco, voz de su boca, al mismo apoplado Bombos y fracas en su mente impregnados, dedos sincronizados En el baripé, moviendo el pirilo, hablamos de rey Sabemos quién es, solo digamos Lady P Movimientos alucinantes, coreografías impactantes Es un grupo de estudiantes, practicando en el parque Gidos de cabeza, como si fuera un trombo, los verás bailar en el jardín Junto al kiosco, exponen sus pasos, saltos invertidos 360 grados, sobre el piso recostado Dan vueltas con los pies elevados, después parados de manos La gravedad, pierde su ley, conécelo bien Es un b-boy, tú lo has visto, disfruta su play Dance, por sus venas, corre el ritmo, llenándolo de gas No puede parar, la gente le grita Por favor, muéstranos más Decorando espacios vacíos, con la policía Siempre metidos en lío, por ir adornando las calles, coloreando Meta de cara en todos lados, placas y barrio Líneas rellenan mi estado, paisajes y murales Perfectamente realizados, con artistas creando Dominando a los soles, triunfos aportando diseños Revistas que muestran estilos, reno son fridísmo Paz y piezas de lujo, no hay embrujo Solo un poco de pintura, recordando este arte Una digna cultura, lo feo del graffiti Es la gente y puta que llama vandalismo Al mensaje, en mi figura Atrás de las tornas está un DJ Bailando en la puta, movimientos del rey Atrás de la base, está un MC Trañando la pata, aplicando su rey Atrás de las tornas está un DJ Bailando en la puta, movimientos del rey Atrás de la base, está un MC Trañando esa pata, aplicando su rey